Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Rienes 2 Estamos en el mercado de invierno chicos, esta primera temporada Y bueno, pues vamos a ver hoy si vendemos a algunos jugadores Si cedemos incluso alguno Y que es lo que podemos hacer para mejorar, para seguir mejorando esta plantilla De nuestro equipo Tenemos que he avanzado una semana, os cuento He avanzado una semana porque he estado haciendo entrenamientos Y me han llegado un par de ofertas Una de traspaso y otra de cesión Había un jugador cedible Y lo vamos a ver ahora, también he renovado todos los jugadores Y vamos a ver porque esto de Fallon hay que hablarlo Esto de Fallon hay que hablarlo porque se le ha ido la cabeza Bueno, tenemos aquí la venta de Marcus Dreyer 110 me dice aquí, pues 110 que te voy a pedir Además el Bradford, equipo de nuestra liga Rival A ver, rival directo o no, porque creo que no competimos por lo mismo Ellos están bastante bajo Pero hombre, es un rival Es un rival Y por aquí, el St. Patrick's Athletic se quiere llevar a Dalton Brandon Dalton Eh... Hola Vale ahora Eh... Cesión corta, cesión corta, dos años no Cesión corta que se vaya hasta final de temporada Y ya veremos que hacemos con él Si... Si pinta bien o no Eso por un lado Por otro Fallon A ver, a Fallon lo he renovado Me está hablando aquí del salario ¿Cuándo hemos hablado del salario? Me ha dicho que quería renovar Te he renovado, pero no te he subido el sueldo Pero te has renovado ¿Qué me estás contando? Eh... No entiendo yo muy bien esto, eh Lo he renovado Y me está hablando del salario ¿Pero qué salario? Te he renovado ¿Has aceptado el sueldo que te he ofrecido? Por cierto, todos los jugadores He renovado todos los jugadores A la baja Creo que no he subido el sueldo a ninguno A algunos les he bajado el sueldo Y a algunos les he mantenido el que tenían Ninguno ha subido su sueldo Eh... Y después Blanc, por ejemplo A Tish Blanc Eh... Va a estar... Va a irse fuera Kofos también lo he puesto transferible Que son jugadores que no estaban transferibles todavía Pero que sí lo están ya Eh... Y lo de Fallon Lo de Fallon Se ha pegado una fumada aquí tremenda Se ha pegado aquí una fumada tremenda Bueno, he renovado todos Menos a uno que sí talgo Eh... Y no lo he renovado porque estamos negociando su venta Si por lo que sea se rompe esto Pues lo renovaré para que salga un poco más caro Y ya está Eh... Todos renovados Eh... Todos los que no me interesan Tienen su cláusula de rescisión Y... Chicos, pues nada A esperar que vayan saliendo A esperar que vayan llegando aquí En los equipos Y me vayan diciendo Oye, pues te pago esto Me lo llevo Y... Y todos contentos Y el tema de Fallon Es lo que digo A Fallon lo he renovado No le he subido el sueldo De hecho diría que le he bajado el sueldo Y me está pidiendo ahora Si está contento con el contrato Tío, no entiendo nada No entiendo nada, tío Por favor, que lleguen ya a llevárselo Porque si no lo único que va a hacer Es bajarme la valoración de manager Y me apetece cero He puesto ya todos los dorsales ¿Vale? Ya tenemos dorsales normales Ya tenemos nuestros titulares Nuestros suplentes Todos establecidos Y... Nada Pues... Haremos una inscripción de plantilla Cuando llegue el final de este mercado Que ya veremos cuando llega Veremos cuando llega Vamos a comenzar contra el All-Zan Athletic En el día de hoy Eh... Ya solo tenemos la liga Como sabéis No estamos compitiendo en ninguna copa Cuatro partidos de liga ahí en este mes El All-Zan Athletic ahora mismo es líder Vamos a hacer la simulación visual Y vamos a intentar Vengarnos Esa derrota que tuvimos En la primera vuelta Que además fue una derrota incursiva La última vez ganaron ellos 2-1 Sí, cierto ¿Ganaréis esta vez? Bueno, vamos a intentarlo Eh... Conseguiréis escapar del final de la tabla Sí, eso parece bastante evidente Sí ¿Y qué más quieres? ¿Cómo os habéis preparado para el encuentro? Pues nada Pues los jugadores Vamos a ver Porque es el segundo partido del año El primero no estuvieron realmente No estuvieron bien No estuvieron bien contra Exeter City Pero yo entiendo que aquí Sí vamos a poder ganar All-Zan Rienes 2 Chicos Estamos Todos listos Todos preparados Voy a mirar el banquillo A ver si hubiese alguno cansado Nada, nada, especialmente Zabó Tiene... Tiene buena pinta Tiene buena pinta Lo he probado en algún... En los entrenamientos Básicamente Y tiene buena pinta Y nada, chicos Pues All-Zan Athletic Rienes 2 Vamos a por el primer partido del episodio de hoy A ver si conseguimos ganar a este equipo, tío Que están líderes Pero que podemos Yo creo competir Al descanso 0-0 Estamos llegando Llevamos tres oportunidades de gol Lo que pasa es eso, tío Llegamos Pero es que después hacen unos tiros lamentables Tío, la tiran fuera O los jugadores por todo a la saca, ¿no? Pero normalmente son tiros muy malos Que se van completamente fuera Venga, Clark ¡Vamos, Clark! Pensaba que el tiro era malo Pero... Yo creo que... Yo creo que se lo ha comido un poco el portero La verdad ¡Vamos! ¡Uy! Lo ha sacado el portero ¡Esa es buena! ¡Esta es buena! ¡Claro que sí! McBride el 0-2 Nos vamos a llevar el partido Chicos, se acabó el partido Veremos 0-2 a Olsán Athletic ¿Qué partido hemos hecho? Hemos hecho un gran partido Marca Clark Marca McBride Increíble Increíble Creo que ha sido un gran partido Defensivamente hemos estado muy bien Dos oportunidades ha tenido Olsán Las dos bien sacadas por nuestra portero por Coin Y... Nosotros hemos tenido seis oportunidades de gol, ¿vale? Que no lo estoy viendo Hemos tenido seis oportunidades de gol, ¿vale? Ellos han tirado un tiro más Pero claro En lo que son oportunidades, ¿verdad? Hemos tenido nosotros seis y yo dos Hemos sido mejores nosotros Y nos hemos llevado la victoria Buena victoria Buena victoria Buena victoria Me gusta ¿Qué tenemos por aquí? Cositas Ofreta de cesión por Dalton Oye, Dalton está muy solicitado por lo que veo E Hidalgo nos llega a un acuerdo Vale, pues vamos a renovar ahora Hidalgo entonces No hemos llegado a un acuerdo con Hidalgo Ahora lo vamos a renovar Y esto... Vale, se lo quiere llevar el Fink Arabs Lo mismo Cesión corta Hasta final de esta temporada ¿Qué no quieren? Pues no pasa nada Se quedan con nosotros Si aves tú Vámonos a Hidalgo Y por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Había cambiado yo Había puesto a Hatton de titular ¿Por qué? Con dorsal ya de titular ¿Por qué? Pues básicamente Porque había llegado a 59 de media Y NoWiki no tenía 59 de media Pero claro Ahora NoWiki sí ha llegado a 59 de media Da igual Voy a poner a Hatton Voy a poner a Hatton Porque creo que a la larga Va a ser un poquito mejor Ofensivamente nos va a aportar un poquito más Vamos a ponerlo así chicos Vamos a ponerlo así Ya está Bueno NoWiki y Hatton irán rotando Al final son jugadores con poca resistencia Así que bueno Iremos cambiando entre ellos Y ya está Lo que quiero mirar Tema instrucciones Porque a Hatton creo que le vamos a poner Que tenga un poquito más de llegada ¿No? Le vamos a poner ataque equilibrado A Hatton le vamos a poner Que entra a rematar Y que tenga libertad de movimientos Por supuesto Libertad de movimientos por aquí Esperar rechazo Y ataque equilibrado Vale Bueno los interiores irán subiendo Bajando Ya irán Irán subiendo Bajando Ambos Hubar y Hatton O Havar y Hatton No sé cómo se pronuncia Vale Esto he visto Hidalgo Vamos a renovarlo Como digo El único jugador que queda sin renovar Y vais a ver Cómo he renovado a los jugadores Es muy simple Les he puesto El bingo sueldo O menos De lo que estaban Cobrando hasta ese momento Relevancia Promesa Escuela Ocasional Vale Lo mínimo posible Años de renovación Uno Un año Que en un año no se ha vendido Pues adiós La cláusula Lo que me dejen poner Doscientos Doscientos Y qué más Sueldo Vale Este por ejemplo Está cobrando dos mil quinientos Si estuviese cobrando Dos mil cuatrocientos Intentaría ponerle Dos mil Están dos mil quinientos Le mantenemos los dos mil quinientos Veinte mil de prima Y Renovado Ya está ¿Veis qué fácil? ¿Qué me cuesta a mí renovar a este jugador? Los veinte mil de la prima de contrato El sueldo se mantiene Entonces No hay más gasto en sueldo Y Y es eso Los veinte mil de la prima de contrato Es lo que a mí me cuesta Renovar a este jugador Sus veinte mil Los vamos a recuperar Entienden que sí Con una venta de este jugador Vamos a recuperar ese dinero Con este Y con todos los que he renovado Aquí ¿Qué pasa? ¿Aceptan corto plazo? Aceptamos nosotros Y el FinArps Supongo que también va a aceptar Que sea corto plazo Y también aceptaré yo A ver A ver A ver Y lo suyo es que vaya Llegando ofertas por más jugadores Por supuesto Por ejemplo Caliduboye Cuatrocientos veinte Me dice ahí Entre dos ochenta y cuatro veinte Vale pues entonces No voy a pedir nada más Cuatro veinte Y que le vaya muy bien A Caliduboye Seguimos Me contestan la cesión Me llegan más ofertas Quiero ofertas Quiero ofertas Quiero vender jugadores Tengo muchos jugadores en plantilla Pero tengo muchos jugadores en plantilla Porque entiendo que puedo vender a esos jugadores Mira Dreyer ya tenemos un acuerdo aquí Ciento diez Y Dalton Otro acuerdo también En este caso Con el FinArps Para que también salga cedido Eso es lo que quiero tío Ofertas Acuerdos Y que salgan Traspasados todos Cedido solo va a salir Danton El resto Son todos para vender Dalton ha rechazado la cesión Vale Ha rechazado una Porque se ha ido a la otra Si Vale Ha rechazado una Porque se ha ido a la otra Vale pues Dalton sale cedido Jugador que llegó Que parecía que tenía muy buen potencial Lo que pasa es que no tiene sitio No tiene sitio como portero Cohen está por delante Y Herbe también está por delante Y es que bueno Aunque fuese segundo portero Si es segundo portero Y no juega Pierde el potencial Entonces mejor que salga cedido Vamos a ver el crecimiento que tiene De aquí al final de temporada Y Y veremos el potencial Lo que pasa es que Ahora mismo estamos muy lejos De saber cuál es el potencial De este jugador Está en 53 de media Estamos muy lejos De saberlo Bueno Partida contra el Stebeni Chicos Vige si con primero En la clasificación Nosotros qué Nosotros estamos Estamos realmente bien Por lo que veo Estamos muy bien Por lo que veo Pues nada Vamos a ver Para adelante Estamos muy bien Simulación rápida Este es Benich Rienes 2 A ver si conseguimos otra victoria Que nos permita seguir ahí arriba Sí Gol de Zabó Ahí está Debuta ya Bueno marca su primer gol También lo hace Mc Mahon Oye Gol de Zabó Cuidado Cuidado Nuestro delantero húngaro Que habrá que estar Habrá que estar pendientes Cuando llegue a 60 de media Para ver si tiene buen potencial O no Habrá que estar muy atentos Vale Dos mensajitos por aquí ¿Qué pasa? Dreyer vendido Oye vendido Vale Perfecto Mira Vendo al jugador Por 110 De esos 110 Yo me quedo 70 A mí me cuesta 25 Estamos sacando 45.000 euros De beneficio Por este jugador Y por este Estamos sacando 250.000 euros De beneficio Y así pues Con todos los jugadores Que vayamos vendiendo Y parece que no hay problema Para vender a los jugadores Parece que los jugadores Salen bien Parece que salen bien Este de medio centro Defensivo a central Sube un puntito Bueno no es gran cosa No es gran cosa Y este otro Cabral de medio centro A medio centro ofensivo De 43 a 47 Bueno ha subido algo más Ha subido algo más No es gran cosa Pero ha subido algo más Vale hay que se quede Este con este entrenamiento Y yo que sigo avanzando Seguimos ganando partidos Chicos en cuarta posición Estamos ahora mismo A un punto del tercero Que tiene un partido menos Pero a un punto A un punto Uy oferta por Billy Rogers El Sheffield United Se lo quiere llevar Se lo quiere llevar El Sheffield United Cojo a eso Por cierto Vivian Black Aquí me está poniendo ya Claro Pedí 170 en su momento El jugador rechazó irse Pero ahora el jugador Ha subido de media Tiene valor 180 Yo entiendo Que se le pueden sacar 200 Yo entiendo Que se le puede sacar 200 Y Billy Rogers Se lo quiere llevar El Sheffield No voy a vender A este jugador Ni de coña Potencial para destacar Eh Nada 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 Billy Rogers Pero ya vienen Equipos de Segunda división En este caso El No, espérate Espérate El Sheffield Descendió el año pasado ¿Verdad? Si, si, si Equipo de segunda Equipo de segunda Eh Me estaba raro Eh Bueno, pero equipo de segunda división Joder Ojo, eh Ojo que ya vienen A por jugadores nuestros Equipos de Divisiones bastante altas Respecto a la nuestra Pero no, no Rogers Uy, uy, uy Chicos, chicos Empiezan a interesarse Demasiado Bloqueo ofertas No quiero recibir Ni una oferta más Es intransferible No tiene cláusula Así que no se puede ir Por mucho que quiera irse No puede irse Eh Tiene No tiene cláusula A no ser que el jugador Pida irse Y la directiva diga Pues El jugador quiere irse No sé qué Lo vamos a vender Ahí yo Poco Margen de maniobra tengo Si la directiva dice que se va Se va Pero esperemos que ese momento No llegue Vale Partido otra vez de liga Yo no voy a cambiar a nadie Yo no voy a cambiar a nadie Es que estos son los mejores Estos que tenemos ahora mismo Son los mejores Contra el Northampton Down Chicos En casa En el Coral White Stadium Oye ¿Qué pasa en casa tío? Perdemos un montón de partidos En casa ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa? Pues nada Pues perdemos contra el Northampton 1-3 Perdemos un montón de partidos En casa tío Fuera ganamos En casa perdemos Pues nada Pues perdemos Perdemos Bajamos a la quinta posición A dos el Bristol A dos el Swindon Ya a ocho del Mansfield Que además tiene un partido menos El Mansfield ya no nos vamos a alcanzar Ni de coña Al Bristol todavía Al Bristol todavía Tendríamos ahí una oportunidad Bueno pues esto es lo que hay Esto es lo que hay Morvan ¿Qué pasa? Bueno mira Pues sube cinco puntitos de media Me alegro por ti Me alegro por ti Pero sigues transferible Y sigues Sigues que te vas Exigencias de Eoin Fallon ¿Qué le pasa a este ahora tío? Que pesado Ya me va a bajar la valoración de manager Ojo a la bajada que va a pegar Ojo a la bajada que va a pegar Ha cuidado a nosotros Para convenir al carnal Que no ha habido por tu parte Ningún intento de solucionar Los problemas referentes a su salario Pero si ya lo he renovado Si es que además No me va a dejar renovarlo ahora Porque ya lo he renovado Y me ha aceptado un salario bajo Es que a mí que me cuentas Es que a mí que me estás contando tío ¿Qué me estás contando con Fallon tío? Que Fallon se vaya a la mierda ¿Cuánto me cuesta rescindir el contrato? Me cuesta 52.000 Como se ponga tonto Le rescindo el contrato Como se ponga tonto Le rescindo el contrato Porque así no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Me estás reclamando cosas del sueldo Cuando me acabo de aceptar un contrato nuevo ¿Qué me estás contando? Pues haberme pedido Cuando has renovado ¿Eh? Me hubieses pedido más dinero Y no te lo habría dado Te habrías sido libre Pero ya está tío Si me has aceptado el contrato Que me está contando ahora el juego Es que los bugs de este juego Son increíbles Y lo de Vivian Blark Empieza a tocarme los huevos Porque ya es la segunda vez Que rechaza irse Señor Vivian Blark Deje usted De rechazar Ofertas de traspaso No te quiero en el equipo No te ha quedado claro Ah, no, no Que no he llegado a un acuerdo Con el club este Ah, espérate Pues entonces nada Blark 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 No he dicho nada No he dicho nada Siga Siga No he dicho nada Me callo Me callo Me callo ¿Qué pasa ahora? Oferta por David Williams Jude Jackson ¿Quién es Jude Jackson? ¿Y por qué vale un millón de euros? Ah, claro Joder Claro, claro Es quieto Quieto que este es mi central Que es mi central titular Se lo quiere llevar a Girona No, no, no Y David Williams Sí, este sí Este sí Este que se vaya Me dice ahí 120 Pues mira, 120 que te voy a pedir 120 que te voy a pedir Vale Ni un euro más Ni un euro menos Lo justo Lo que creo que es justo Avancemos Tenemos partido contra el Carlisle United Vigésimo En la clasificación Por favor Vamos a ganar Vamos a ganar A ver Algún cambio que podemos hacer Así en el 11 Oye Hubert como va de edad 25 Hatton 17 Nowiki 25 Vamos a dejar a Hatton Si es que Hatton por edad Es el que más va a subir Voy a poner a Nowiki Por cambiar un poquito Por mover un poquito El equipo Zabó Lo vamos a poner arriba Lo vamos a poner arriba De extremo derecho Creo que puede liarla Y venga Liarla para bien Y venga vamos 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 al partido chicos Partido contra el Carlisle United Hacemos así un par de modificaciones En el 11 Y a ver si conseguimos la victoria Se nos está dando mejor Ganar fuera que en casa No, no, no Y seguimos con esa tendencia De ganar más fuera que en casa 1-2 Clark Y Hubert Que hacen los goles Nos da la victoria En este partido chicos Vale Pues otra victoria Es que nos permite Seguir arriba Seguimos ahí En los puestos de playoff Entre el cuarto El quinto Por ahí andamos Quintos Vale 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 Oferta por Bueno Ahora vemos esto De las ofertas Aquí me va a decir Zabó Lo de que ha jugado El de extremo derecho Y que es delantero Y que no se que 60 de media Ojo 60 de media Vamos a ver lo menos de plantilla Pensaba que iba a tener Buen potencial Chicos Chicos No tiene buen potencial Igual si lo tenía Pero no se si recordáis Que perdió valor Perdió valor Bueno No se si la perdida de valor Le hizo perder potencial La perdida de valor Siempre te hace perder potencial Pero no se si la hizo perder Tanto potencial Como para decir Oye antes tenía un potencial Aquí 80-81 Y ahora no No creo que fuese para tanto No creo que fuese para tanto Igualmente Es el segundo mejor Delantero del equipo A pesar de que Aar no le ha dado Un buen rendimiento Pero Zabó es mejor Son datos Son datos Son números Vale son números Los números no engañan Pero bueno Seguirá Seguirá en el equipo Seguirá en el equipo Y al final ha venido libre Si lo conseguimos vender Después por 300.000 Pues oye Pues ha venido libre Pues ha venido libre Y aquí ofertas David Williams 120 Vale perfecto Y Xavier Figueroa 110 Lo quiere llevar El Orza Athletic Que raro ¿no? Resulta raro Porque este jugador No es bueno Yo Yo no Yo no me voy a negar Yo no me voy a negar A que salga All-Fan Athletic Por muy rival que sea Que salga Un dinero que me llevo A ver ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos En el final ¿No? Rien 2 Bueno Simplemente van a salir Las ventas de jugadores Estos que hemos hecho El fichaje de Zabó Que ha sido libre Y de momento Las ventas de Boye y Dreyer El resto de ventas Fueron antes de comenzar El mercado Y alguna más Que quedará por hacer Ahora en este último día ¿Eh? Algunas más vamos a hacer Hemos hecho el mercado Muy rápido Pero es que tampoco Hay mucha más historia ¿No? Ya lo habéis visto El mercado es lo que es Me llegan ofertas Por jugadores Que quiero vender Negocios Y los vendo Yo no voy a fichar a nadie No podemos fichar a nadie Tenemos la limitación De que solo podemos usar A jugadores generados Todavía no hay rejens Hasta la segunda temporada No va a haber los primeros rejens Ya hemos encontrado El Zabó este Lo hemos encontrado por ahí libre Pues oye Pues lo fichamos Pero Yo diría que no hay Más jugadores De este estilo Diría que ahora mismo No hay más jugadores De este estilo Si no Aparecerían por aquí Aparecerían por aquí Si hubiese más jugadores así Tendrían que aparecer por aquí De hecho tenemos un ojeador aquí Que es el que puede ver Los agentes libres Y después tenemos uno en Suiza Y otro en Inglaterra Este Este de Suiza Recupéralo Este de Suiza No pinta nada en Suiza El de Inglaterra Lo vamos a dejar en Inglaterra Dejamos uno libre Vale Debería mandar más Si claro Debería mandar a los ojeadores Tío Que esto se me ha olvidado Esto se me ha olvidado Volver a mandar a los ojeadores Bueno por aquí Alguien ha cumplido 16 Si veo jugadores que han cumplido 16 Si Varios Varios además Uno es Andrade Que tiene muy buena pinta Andrade Uno es Andrade Que tiene muy buena pinta Así que estando ya en el último día de mercado Voy a esperar Si vamos a esperar Vamos a esperar Que ahora el día uno Llega el informe Vamos a ver como acaban Vamos a esperar Pero lo que si voy a hacer Si que voy a hacer Si que voy a hacer Estoy diciendo Entrar aquí Y mandar a los ojeadores otra vez Montame una red de ojeadores Montame una en Inglaterra Y no se Traete Traete De donde tío Españoles Españoles ha traído No se si ha traído españoles Si ha traído españoles Bien si no Pues más españoles aquí Por favor Vale Montame una red de ojeadores Estos dos llegarán el día 31 Bueno 31 ¿Cuándo llega el informe ahora? Que llegar el 28 de febrero Supongo Bueno 28 no 2022 es Es bisiesto El 29 Ah no No es bisiesto No bisiesto fue el 20 Bisiesto es el 24 Ok Ok vale No había hecho la cuenta No había hecho la cuenta Bueno avanzar ya Hasta el último día Anda a ver que Que pasa Ofertas Cositas Acuerdos Oferta por George Godfrey 110 Vale Esto lo voy a negociar Porque esto ya Si lo delego Creo que no va a dar tiempo Negociamos directamente Pido 110 Y listo Esto lo podría hacer con todo Lo que pasa que tardo más Tardo más Delegando es más rápido 110 Veis Si delegas Pones 110 110 Que pagan bien Que no pagan Pues adiós Pero aquí me están haciendo perder el tiempo No te lo voy a vender por 100 No te lo voy a vender por 100 Adiós Adiós Me da igual Quedármelo Ya se venderá Ya se venderá Tenemos espacio De momento hay espacio en plantilla 7 euros para el final del mercado Figueroa vendido Vale Otro jugador vendido Ryan Mills Se lo quiere llevar Pues mira Ryan Mills Ahora mismo es el Tercer Tercer extremo Podríamos decir Pero no tiene buen potencial No es titular Me dice ahí hasta 300 Mira Yo te voy a pedir 300 Si me pagas 300 Te lo llevas Te lo llevas Y ya está Ahí no hay más historia No es un jugador indiscutible No es un jugador ¿Puede ser un buen suplente? Sí Bueno Puede ser un buen suplente Pero no es indiscutible Ahí me han dicho 300 Yo no te lo voy a vender por menos de 300 Claro Eso ya es otro tema también No te lo voy a vender por menos de 300 Pagas 300 Perfecto Te lo llevas Para ti Es un buen suplente No es titular Si no es titular Ahora mismo Con el equipo que tenemos Si un jugador no es titular Es completamente prescindible Completamente Vale Avanzamos 5 horitas para el final Ricardo Pereira Fistando por el Barça No sé cómo lo han podido hacer Mil es vendido Vale Mil es vendido ¿Se quiere llevar a Joan Maldonado? No Este sí que no Este sí que no Este sí es titular Ni tiene buen potencial ni nada Pero es titular ahora mismo Es el mejor central El segundo mejor central Seguimos avanzando 4 horas para el final Ryan Mills que ha salido No hay más ofertas Diría que esta es la última Ahora en la que pueden llegar ofertas Y tenemos ofertas Por Castro Renato Castro Con intercambio ¿Cómo con intercambio? No, no, no 115 dice ahí Vale, pues negociamos 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 Pero sin intercambios Y sin historias 115 Vale, 115 Renato Castro Es tuyo Y quítame Quítame Al Al Liu Yashin Por favor Quítame 115 Pero está Pero está Qué fácil, ¿no? A ver, fácil ha sido Lo que pasa es que no sé si va a dar tiempo Va a estar Va a estar muy al límite Va a estar muy al límite Avanzamos Y este es el último avance ¿No da tiempo ahora? O este no se va a cerrar Avanzamos Esta ahorita Esta ahorita Esta ahorita Y Ojo Ahí está Renato Castro vendido La oferta por McBride Que ya Ni siquiera entra Esta del Gamba Osaka Y chicos Avanzamos Esta última hora ya Terminamos el mercado De traspasos De invierno De esta primera temporada Del modo carrera Rienes 2 Tendremos que hacer la inscripción Ya la haré Ya la haré Tenemos informe sobre el filial Y tenemos oferta por Giorgio Skoufos Vale, está ya Post mercado Es decir, para venderlo en En la nueva temporada Que comenzará Voy a pedir 3.20, tío Tienen que pagar 3.20 Tienen que pagar 3.20 El filial Vamos a ver el filial Porque del filial ¿Qué tenemos? Tenemos a Piquelin Que lo vamos a subir Tenemos a Sabatier Que lo vamos a subir Tenemos a Comanechi Que lo vamos a subir Y tenemos a Leonardo Andrade Que a ver A ver para dónde tira Leonardo Andrade Está ahora mismo cambiando de posición ¿Cuánto tarda? Una semana Ah, vale Porque tiene que subir su rendimiento ofensivo Para ser media punta Leonardo Andrade Así que lo voy a subir Mira, además ha salido Mills Así que queda ese hueco como suplente Que puede ocupar Leonardo Andrade Vale, lo voy a subir El único pero es que tiene 57 de media No sabemos el potencial real Pero tiene buena pinta Este tío ¿Lo pongo de titular o qué? Pues Me da a mí que sí Me da a mí que lo voy a poner de titular Porque al final Tiene buena pinta Los que tenemos aquí sabemos que son malos Pero este por lo menos tiene buena pinta Que llega a 60 de media Y vemos que no tiene buen potencial Pues nada, pues adiós Adiós Bueno, adiós no O ya veremos Quién puede ser el El mejor ¿No? En esa posición Ahora mismo tiene buena pinta Ahora mismo tiene buena pinta Y le va a quitar el sitio a Clark Yo con todo el cariño Clark Pero este jugador lo estoy entrenando Para ser media punta Y me da a mí que te caes tú Clark que tiene 25 años Clark igual para jugar de centrocampista Clark es centrocampista de origen De origen Clark es centrocampista Clark o Hubbard Hubbard o Clark Clark o Hubbard ¿Dónde está Clark? Aquí Pues aquí está la Yo creo que la UBA está más aquí Que lo de Andrade Lo de Andrade Vamos a darle la confianza Porque parece que tiene buen potencial Y aquí Pues Bastante igualado Bastante, bastante igualado El tema Clark-Hubbard Vamos a poner a Clark De inicio Pero ya iremos viendo Chicos Dejamos El episodio de hoy Por aquí Sí, voy a dejar No olvides Dejamos el episodio de hoy Por ahí Vamos a ver Andrade Ya veremos que Que pinta tiene Hemos vendido bastantes Jugadores en este mercado Ya pondré transferibles A estos que acabo de subir Que no sirven para nada Mandamos otra vez a los ojeadores Estamos en quinta posición Y ya solo nos queda Pues creo que además Vamos a ir ya a partido de liga semanal No hay más historia aquí Bueno, ahí nos cuelan uno entre semana Aquí nos cuelan otros entre semana Este simplemente se mueve del sábado al viernes Pero El importante es este que jugamos el lunes Y ya está Esto es lo que nos queda Esto es lo que nos queda Nos quedan aquí 5 o 6 partidos 7 Otros 5 12 Y otros 5 17 Eso es lo que nos queda Para acabar la temporada Serán 2 o 3 episodios Para acabar esta primera temporada De modo carrera Y es 2 Chicos Espero que os haya gustado En el siguiente Veremos también la inscripción de plantilla Y nos vemos en la próxima Chao Chau Chau